Esto me da muy mala espina. No tenemos instalaciones para contener a alguien como Yedra. Solo hay que retenerla unas horas más antes de que la transfieran a Blackhead. Sí, si no acaba primero con la policía de Bluthyven. Vale, comer rosquillas. ¿Me vais a traer a Yedra o tendré que ir yo a por ella? ¡Como prefiráis! ¡Disfruta! ¡Coño! ¡Ay! ¡Vas a ir a la cárcel! ¡Perdona! ¡No lo perdáis! ¡Ay, ay! ¡Eso es! ¡Batapín! ¡Batada, puño! ¡Eso por ser un maleducado! ¡Hola! ¡Adiós! 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 ¡Las manos a la espalda! ¡Harley! ¡No pierdas más el tiempo, estúpida! Necesitamos ya a Hiedra y Gotham para nuestro plan de destruir a Batman. Deja de cacarear, atontado, y recuerda, solo os ayudo al espantapájaros y a ti para matar al Batracio. ¡Vaya, vaya! ¡He pinchado nervio, eh! ¡Bien! ¡Ahora hay que dar con Hiedra! ¡Mierda! Polis por un lado y una puerta por la otra. ¡Fulcia inútil! ¡Tendría que haber mandado a uno de mis chicos! ¡Le dije al espantapájaros que solo nos traerías problemas! ¡Deja ya de quejarte, vieja chocha! ¡Tengo algunos ases guardados en la manga! ¡Oh, ya me imagino! ¡Bua! ¡Dormí en la perpetua! ¡De dónde salen! ¡Mejor me quito de en medio! ¿Qué era eso? ¿Quién está jugando? ¿De dónde viene eso? ¡Hasta de decir que tu actuación de antes me ha dejado impresionado! ¡No me vendría nada mal una chica como tú en la organización! ¡No me interesa! ¡Oh! ¡Cuánto bombón! ¡Cuánto quieres por trabajar para mí! ¡No estoy en venta, pingüino! ¡No tengo precio! ¡Y menos para alguien que ha intentado matar a mi pastelito! ¡Tu pastelito está criando mal, Bascuin! ¡Y ahora, servidor, corta el bacalao! ¡Así que, ¿cuál es tu precio? No podrías pagarlo. Además, soy mujer de un solo hombre. ¡Eso ya lo veremos! ¡Grin, no hagas ruido! ¡Intenta no llamar tanto la atención! ¡Imposible, culopot! ¡No podría ni aunque quisiera! Ojalá hubiera fiestas de embarazos para... ¡Ahora te la has ganado! ¡Ahora te la has ganado! ¡ Sará, señora! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡I te la has ganado! ¡Vamos, señor! ¡Ahora te la has ganado! ¡Con permiso! ¡Adiós! Gracias por ser tonto. ¡Así es todo más fácil! ¡Batán! ¿Qué te parece? Deberías mirar si los polis tienen a hiedra en el sistema. En cristiano, por favor. ¡Que busques a hiedra en el ordenador! Haber empezado por ahí. ¡Batán! ¡Ay! 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 ¡Rojo! ¡Está en el sótano! ¡Vamos! ¡Acabemos esto antes de cabrear al espantapájaros! ¡Y no queremos eso! No, no queremos eso. El colega me pone nerviosa. No, no queremos eso. ¿Todo esto es por mí? ¡Qué emoción! ¡Holi malo! ¡Quédate ahí, anda! ¡Se supone que es un país libre! ¡Sócalo, huyad! ¡Estás acabado! ¡Quita esas manos! ¡Todo a batear! ¡No te creas lo que no es, colega! ¡Tenemos un asalto con arma letal! ¡Es Harley! ¡Vaya! ¡Golpe de Kung Fu! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡La doctora Harley te receta un buen sueñecito! ¡Adiós! ¡No! Está bloqueado. A ver cómo sales de esta. ¡Preparaos para un buen patapum! ¡Eh, culo, Pod! ¿Y qué quiere el escaldapájaros de Pami? ¿Qué más da? Si el espantapájaros dice que necesitamos a Hiedra para librarnos de la basura de los murciélagos, ya está. ¡Eh! Yo no voy a sacarle la basura a Batman. Que se encargue él solito. Yo lo que quiero es matarlo. ¡Eso quería decir, Harley! ¡Eso quería decir! ¡Toma esa pol... ¡No! 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 Buenas noches Pronto estarás con Hiedra ¡Eso es por acosarme! ¡Catabum! ¡Eh, blandurrio! A ver, Queen Un millón de pavos y decimos que trabajas para mí Queen, será mejor que muevas el pandero Mis hombres han visto a Night Queen ¿Y? Y tú no quieres complicaciones innecesarias Au contraire, pingüino Es como solía decir el Joker Si no es complicado, no es divertido Bueno, no tengo ni pajolera idea de qué responder a eso Lo sé, era muy profundo Eh, Pami ¿Cómo te va la vida? Harley ¿Vienes a liberarme? Otra vez ¡Va! ¡La tenemos rodeada! ¡No muevas ¡Ooooh! ¡Oh! ¡Ja-pum! ¡Qué, ya! ¡Joder! ¡Qué subido! ¡Los polis siempre están detrás de mí! Fin de trayecto, Queen ¿Te has metido en un buen viento, jovencito? Y así con las manos sobre la cabeza, ¡vamos! Líquido Batman no tiene nada que hacer ¡Badknight! Y Batman, ¡que se prepare! ¡Eres un perigo! ¡Bam, bam! ¡Chao, cielo! ¡Prepárate, Knight, mierda! ¡Atrás, carapán! ¡Estas manos! ¡Me he cabreado! ¡Badknight! ¡Necesitas ayuda! ¡Vaya, vaya! ¡Menuda sorpresita! ¡Coge a Hidra y sácala fuera! ¡Tengo un coche esperándoos! ¡El espantapájaros estará muy contento con nuestro trabajo! ¿Nuestro trabajo? Perdona, Culopod, pero graznar y parlotear no es trabajar ¡Pero serás! ¡Ah, ah, compórtate o no a Hidra! ¡Tú solo vuelve a Gotham! ¡Va, Pami! ¡El espantapájaros quiere hablar contigo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!